El ritmo de la mañana de Ritmo 96. Son las 7 y 19 minutos de Ritmo de la Mañana de Ritmo 96. Si a ti te ha picado una chinche, fuiste pobre o estuviste en Nueva York en el verano del 2003, que hubo una epidemia de chinche. La chinche es el pájaro de la rastrería. Ay, Dios mío. Es un vaino, un pajarito que pica. Es un piojo. Que es un piojo muy común en las pensiones. Te recuerdo de esas pensiones que había antes de estudiantes y de vainas. Las pensiones, que hay muchas camas, mucho hacinamiento, etc. La chinche es el pájaro de la pobreza. Igual que la mazamorra, entre los dedos de la gente, también es una enfermedad del pobre. Y el paño. Y el paño. En los tiempos de Lili había muchas chinches aquí, porque los colchones eran de hoja de plata. Sí, sí, sí. Entonces ahí la gente se meaba y la cosa, lo muchacho traía muchas chinches. Bueno, pues dice Salud Pública que proliferan las chinches en cinco barrios capitalinos. Los barrios afectados son Villamaría, Simón Bolívar, Gualey, La Sursa, La Ciénaga. Son los sectores donde las autoridades han hallado esta plaga. Dice el director del Área 4 de Salud Pública, Jesús Suardi, dijo que el primer reporte en el 2021 de presencia de este insecto lo hicieron ciudadanos del sector en el 2021. Y desde entonces han establecido alguna medida para evitar su expansión, que al parecer no se ha evitado. Él indicó que dentro de las medidas que llevar a cabo para combatir la propagación es la fumigación en el entorno afectado y algunos centros educativos de dicho barrio. Yo lo que recomiendo ahora es, esta es mi recomendación. Debo decir, a mí me explicaron chinches, yo vivía en un barrio. Y yo nada más oía en la leyenda urbana, que la cama de fulano tiene chinches. No, que no vayan de fulano, que ahí esa cama está llena de chinches. No, pero fulano era chinchosa. Cuando te decían chinchosa, eso era lo más rastrero que tú podías ser cuando yo era un niño. Cállese, chinchosa. Bueno, pero como yo vivía en la casa que yo había, le tenían pavor a la chinche, siempre fumigaban las camas con baigón. Y nunca me picaron viviendo en esos barrios. Pues resulta que un día fui yo a quedarme a la casa de una persona en el millón. ¿Qué? Me comieron las chinches. Así que no se crean que las chinches nada más pican en... Porque en Nueva York hubo por ahí por la quinta avenida en el 2003. Hubo que cerrar, 2003, 2004 más o menos, hubo que cerrar varios hoteles de una plaga de chinches que hubo en ese año. Profe, dale, dale. Una pregunta, profe, porque usted sabe que yo tengo muchas preguntas ahora mismo. Ignorante que soy del tema, ¿no? Sí. Chinche y ladilla es lo mismo. No, la ladilla es el pájaro del cuero y del chofer de carros públicos en los 70. Ya. Otra pregunta, profe. Ellos solamente te... O sea, el chinche solamente te pica cuando tú estás durmiendo. Sí, te pica cuando tú estás durmiendo. Eso pica durísimo, es una roncha. De hecho, estaba viendo una noticia de una mujer que se hospedó en un hotel de la cadena de resorts de Disney y ella se la comieron una chinche. Y ella hizo la denuncia y Disney le pagó una vaina de 100 mil dólares a la tipa. Eso fue la semana pasada. Me dicen que da hasta fiebre la picada de... Si te pican muchas, si te pican muchas chinches, tal vez es una vaina aquerosa. Eso hay que ponerlo en el sol. Miedosa la chinche. Eso es insecticida, hay que fumigar la casa. Fumiguen su casa, revisen esa... Fique de día. Ustedes ven los colchones que traen una vaina como en la orilla, así que abran eso, revísenlo. Echen para el gombo, ya yo tengo hasta comezón. Tú estás hablando de chinche, ya yo tengo todo, me pica la espalda. Mira el chinche ahí. Me estás enseñando. Chinche. Sí. Este es como bonito. Ay, mira las picadas, Dios mío. Mira, yo vi toda gente con esa picada y no sabía que sea la chinche. Mira, ¿qué me está picando? A mí, no tengo... ¿Ustedes creen que son chupones y son picadas? Son picadas de chinche. ¿Qué asco? Picadas de chinche. No tengo una roncha ahí, espérate. En Nueva York, no se crean ustedes que las chinches se han ido, o sea, la plaga del año 2003, hasta una canción, le sacaron en el 2003. Y eso ha seguido. ¿Eso es chinche? Nueva York, el centro de la chinche. Eso es chinche. Nueva York es la capital de la chinche. Mira, esta tiene chinche. Esta tiene chinche. Eso es chinche. No, eso no es chinche. Está lleno de chinche. Eso es chinche. Alergia. No, eso es chinche. Ya me está picando todo. ¿Podemos cambiar el tema? Entonces, dicen las autoridades, dicen las autoridades que hay que meterle el pico a la vaina. Ahí está, sí, sí, sí. Para evitar el rebrote. Ah, ¿fumiguen? Es un rebrote, es un brote. ¿Cómo se llama el muchacho que fumigaba en la vaina esta que nos cerraron? Gonzalo Fumigaba, ¿fumiguen? ¿No tenemos amigos que fumiguen? Yo tengo amigos que fumiguen. Yo creo que es un buen momento para que la empresa que fumiga monte en una campaña. Miedo a las chinches. Fumiga con no sé qué vaina. Antes vi una empresa que andaban los carros como con dos orejas de ratones. ¿Cómo era que se llamaba? Ay, sí, verdad. Trulli Molly. No, Trulli Molly. ¿Cómo era que se llamaba? Sí, 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 sí. Está en la Carmen. En la Carmen, yo creo que. En la Carmen Mendoza, que esa gente andaba muchos carros con orejas de vaina. ¿Y de qué ratones? Sí. Y me dicen que lleve cuando tú lo man... Hiede muchísimo la chinche. No jura. Entonces, estamos aquí en el ritmo de la mañana hablando de las bedbugs. Las chinches. Dicen las autoridades que hay varios... Yo lo digo, y de verdad, y me está picando todo. No, no, yo estoy mala. Dicen que los varios más afectados son, atención a mis amigos de Villa María. Villa María, Simón Bolívar, Gualey, La Surza y La Ciénaga. Pobre. Son sectores de Santo Domingo donde las autoridades han hallado esta plaga de chinches. Me escriben también que ahí es de mucho cuando tú lo mates. Ya lo dijiste, mamá. Bueno, pues, según las autoridades, las chinches se alojan en camas, roperos, prendas de vestir para picar tanto a humanos como animales, preferiblemente cuando están en reposo durmiendo. En la cama es donde más se sienten los chinches y su horario preferido son de 2 a 5 de la madrugada, de acuerdo con las publicaciones de distintos portales especializados. Así que se recomienda herber todo y fumigar. O sea, ahorita Roberto tiene chinches. Buenos días. Buenos días, saludos a todos. Buenos días. Yo conocí ese bendito, cara, un negocio que yo tuve ahí en Bocachita. Cuando los venezolanos venían por cantidad industrial aquí al país, hubo uno de ellos que me trajo una mochila, una chincha, que me fundió el negocio. Yo como 30 camas tuvieron fumigado solo para los venezolanos. Por una vaina que caminaba hasta por las paredes, que parecía mocha casi. Horrible. La chincha es horrible. Es una plaga. Sí. Me dio una pela de picarme cuando yo la veo. Por una picarme. Dice, qué diablo, qué poquito queda aquí en este negocio ahora. Cuando regreso, yo no he chincho todo en la cama. Atención a las marcas de insecticidas. Este es el momento para que se acerquen a nuestros vendedores y coloquen una publicidad aquí. ¿Cinches? Le hacemos hasta la voz nosotros. Nosotros hacemos hasta el trabajo de copywriting. Sí. Sí, sí. Me gusta. Buenos días. Buenos días. Dale, papá. Dale, chinchoso. Bien, oye, yo di un viaje hace aproximadamente como 15 años atrás en la casa de mi hermano en Brooklyn. Yo conocí a ese pajarito, ese pajarito es insoportable. Yo no sé si, Alberto, tú sabes que también en la naturaleza hay un pajarito similar a eso, es decir, en ejemplo, en los campos, que es como negro, que pica, que tú crees que el mosquito, cuando tú revisas, son tan chiquitos, pero pican como mosquitos. Yo no sé cómo se llama. El jejen, le dicen en el cibao. Je, jejen. Es igual que la chinche, increíble. Que también tiene otro nombre. El jejen, ¿cuál es otro nombre que le dije? El primo del cómico. Porque, mira, hay que, el maye, exactamente. Pero hay que diferenciar el maye, que pica durísimo. Yo todavía tengo marca de maye de cuando vino Meco en... Ay, bálvaro. Que rompo una finca en marzo. Sí, yo creo. Todavía tengo yo la picada de los mayes, Lopi. Qué asco. Sí, sí, el maye. Llegan los puntos, Lé, no te lo tengo. No, pero el maye es como un mime. Y me lo tenía eso. Y... Como un mime. Sí, pero no confundan al maye con la jibijoa. No, 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 no es lo mismo, padre. No es lo mismo. Uno se prende uno y agregan otro y como... La jibijoa, eso es el diablo. El diablo. Eso es igual que la planta esa, el graté. Sí, eso pica que no tiene madre. Te lucha la bola, sí, la... Y mira, seguro, me escriben aquí, tú tienes sentido. De ahí es que viene, tú tienes un bajo a Chinchilín. Mira, mira... A Chinchilín, sí. Mira si lo de hace 12 años en Estados Unidos, porque fue uno en el 2003 y otro en el 2010, que en Nueva York desarrollaron hasta una aplicación para tú seguir... ¿Dónde hay Chinchilín? El... 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 El brote de Chinchilín que hubo en el 2010. Óyeme bien. Eso fue una vaina tan grande. Las Chinchilín estaban acabando con la ciudad de Nueva York. O sea... Sí, porque en Nueva York siempre ha habido Chinchilín. Sí, siempre ha habido, pero que a veces como que hay brotes. Y por donde quiera que tú pasas hay un reguero de Chinchilín. Y hubo una aplicación que se hizo para la vaina de las Chinchilín en el 2010. Ahora en verano suelen salir muchos. Me escriben aquí que cuando llega un Chinchilín a tu casa se riega, que tú ni cuenta te da... Se propaga. Eso es... Con pegarle fuego a la casa. ¿Y cómo se reproduce? ¿Cómo se reproduce el Chinchilín? No sabemos, ¿verdad? No sabemos. Pero se llegó una... ¿Tú sabes el cuento de la Doladilla, verdad? ¿Cuál es el cuento de la Doladilla? Se encuentran después de un año. Chacha, todita gorda. Ay, estaba en Puerto Rico. Y cómo te fuiste. En el bigote de un borico. Qué lindo. Ay, cómo volviste. La chocha de la Dominicana. Dios, Dios. Buenos días. ¿Qué es lo que pasa? Estoy buscando. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Hola, mi amor. Un besazo fuerte. Y el Chinchilín no está radicado. ¿Pero dónde? Pensábamos. Mira, yo vivo en el campo aquí. Ayer ya yo puse bomba dentro. Porque uno siempre en verano tiene que fumigar. Mañana viene el muchacho que fumiga el jardín. Pero siempre hay que fumigar la casa. Y hay que estar pendiente. Y más lo que tenemos, perro, gato, animales. Tenemos que estar fumigando. Yo ayer fumí todo dentro. Me quedé de seis horas limpiando. Y mañana viene el que fumiga. Porque ahora en España hay una plaga como de garrapate en los campos. Ay, mamacita. Eso sí, yo sé. Y entonces nosotros fumigamos siempre. No, y en España. Ella está hablando de España. Ella está en España. Ahorita ahí viene uno con un perro con una maldita en una garrapate española. Y hostia. Hablamos de la plaga de chinches que ha señalado las autoridades de salud que está afectando a algunos sectores de la ciudad. Yo estoy buscando colchones aquí ya. ¿De verdad? Buenos días. No lo puedo comprar. Hola, chicos. Buenos días. A mi amiga le pasó que se fue de mochila con su esposo para Barahona. Y cogió un motelcito de eso. Pero ella se acostó en la sábana. Ella siempre ya se usaba. Esta ya no se la llevó porque estaba de mochila. Y se acostó en esta cama llena de ácaros. Y ella sabe, tiene dos años luchando con el ácaro. Ha ido a todos los dermatólogos, infectólogos. Se le mejora. Desde que termina el tratamiento le vuelve el ácaro. Coño, qué lío, ¿eh? ¿Eh? Mucho escabizán con ella. Me escriben, Peter, que si la jibijoa no es una hormiga. Es como una hormiguita, es un pajarito, sí. Qué asco. Picante. Dice, dice por aquí, es bueno también que lo compras para que tengan cuenta. Hiervan esa ropa. Ay, sí. Recomiendo agua caliente, sí. Ah, no sé por ahí que viene la cosa. No, pero dice, en el caso de Disney, que yo he hablado ahorita, Disney acordó pagarle a una mujer 100 mil dólares. Después de que ella alegó que las chinches la picaron varias veces mientras se hospedaba en un Disneyland Hotel. La estima se llama Evie Alderidge, que dijo que se hospedaba en el hotel en abril del 18 con su familia cuando le picaron chinches que creía que provenían de la propiedad del hotel. Según la demanda, ella sufrió estrés emocional y ansiedad por las mordeduras que le causaron graves erupciones en el cuerpo. Si yo vi la foto, me da hasta gorgorito. Mira, el colchón me dice aquí que no lo puede comprar una compraventa. O sea que... Lo vas a llevar a tu casa. Estoy un poco más tranquilo. Me están diciendo que allá fumigaron la semana pasada. Ah, ok. Pero es bueno que usted revise sus colchones y sus closets. Revísenlo. Tómese este fin de semana un ratico y usted agarra y le da una revisadita. Revisa la cendija, donde usted pone la base de la cama, entre la junta de la cama y la base. A veces se alojan ahí. Y sobre todo el cuarto de los reguero. Sabe que es toda esa radiografía que usted tiene abajo de la cama y toda esa placa. Pero tú sabes que la cama tiene como una... En el colchón, en el borde. Hay como una cuestión que en ese borde es que ellas se mudan a vivir. Y cuando tú te duermes, ellas salen y dicen, déjame yo moldete de gracia. A las dos de la mañana. ¡Pau! Chinche. Un montón de ropa. Sí, sí, sí. Y creo que es muy oportuno y que si yo fuera, si yo tuviera una empresa de fumigación, yo, Alberto Vargas, a esta hora tuviera el diseñador trabajando y tuviera sacando 70 dólares para invertirlo en publicidad de fumigación para chinches. No podemos estar dando idea aquí, ¿eh? Chinches. Y de esta gente que están dando el servicio de limpieza de colchón, que es con agua caliente. Ah, sí, sí, sí. Yo tengo una amiga que lo hace. Así que es un buen día. Dicen las autoridades que hay varios sectores. Y la chinche es... Cuando eso arranca... La cabose. En Nueva York eso fue una cosa. No, pues la vaina es que eso pare, que eso no tiene un punto de comparación. Nada más, más que eso, paren la... Ya venimos, no te vayas el ritmo de la mañana. Ya venimos. Por suerte, penaste, mi amor. El ritmo de la mañana de Ritmo 96. H-I-M-S. Santo Domingo. Disponible donde quiera. Descargando nuestra app. Ritmo 96. Una estación del Grupo Mediano.